Música Bienvenidos al curso Seguridad y Salud en Trabajos Básicos de Construcción. El día de hoy vamos a tratar la unidad número 1 relacionado al estándar básico en seguridad y salud. En el trabajo en el sector construcción. Para ello vamos a desarrollar la norma que tiene que ver básicamente con el estándar que debemos conocer para poder desarrollar actividades productivas en el sector construcción previendo los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Este estándar me refiero a la norma G050. Es una norma que fue aprobada el año 2006 y que ha sido actualizada en todos estos años, siendo su última versión la del año 2010. Esta norma incluye aspectos de seguridad, aspectos de salud, así como también temas referidos a temas ambientales. Y por lo tanto es el estándar que nosotros debemos conocer para poder desarrollar las actividades en forma normal, sin causar impactos en la seguridad y en la salud de los trabajadores. La norma, como pueden ustedes apreciar, consta básicamente de 23 ítems y anexos. El día de hoy vamos a tocar aquellos artículos que son importantes y que debemos conocerlos. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de la norma G050, que representa el estándar mínimo para poder desarrollar las actividades productivas sin causar impactos que conlleven a accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. Esta norma, como pueden ustedes apreciar en la diapositiva, fue elaborada y implementada en el año 2006. A lo largo de todo este periodo ha sido actualizada, siendo su última versión la del 2010. Esta norma incluye aspectos de seguridad, también incluye aspectos de salud, así como también temas referidos a los cuidados del medio ambiente. Vamos a ver en este momento cómo está estructurada la norma G050. Como pueden ustedes apreciar en la diapositiva, la norma consta básicamente de 23 artículos y varios anexos. Estos anexos, de alguna u otra manera, dan un panorama acerca de cómo está estructurado el estándar que debemos conocer. Vamos a empezar a ver algunos estándares que son importantes y que debemos tener siempre en cuenta. Empezamos básicamente con el tema que tiene que ver con el objeto de la norma. En principio, el objeto de la norma tiene como función generar lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción se lleven a cabo sin causar accidentes de trabajo ni enfermedades ocupacionales. El siguiente punto que vamos a tocar es el campo de aplicación de la norma. Como pueden ustedes apreciar, la norma básicamente aplica a todas las actividades comprendidas en el SIU, que es el Clasificador Industrial Uniforme. ¿Qué cosa es el SIU? A ver un poquito para que ustedes puedan tener en cuenta qué es el SIU. El SIU ha sido elaborado por la Organización Internacional del Trabajo. Tiene como finalidad básicamente poder mapear todas las ocupaciones y todas las actividades que se realizan en los diferentes sectores productivos. En el caso de construcción, nosotros vamos a revisar el SIU de tercera categoría, en el cual se encuentra en el anexo A de la norma G-050 y está relacionada básicamente a las actividades de construcción. El siguiente punto nos habla que las obras no comprendidas se regirán por lo establecido en los reglamentos de seguridad y salud en los sectores que se lleve a cabo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que por ejemplo, si una empresa constructora realiza actividades como por ejemplo movimientos de tierra en una minera, la minera puede pedirle que aplique, no el reglamento de la G-050, sino le puede pedir que aplique que además de la norma G-050 debe aplicar también la norma de minería, que en todo caso sería el decreto supremo al 024 del año 2016, Energía y Minas. Y en el tercer punto, en esta parte del campo de aplicación, nos dice que aplica a todas las actividades referidas tanto al sector público como al sector privado. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las instituciones, todas las organizaciones del Estado, así como las empresas que son de carácter privado, tienen que aplicar la norma G-050 considerando que se dedican a actividades de construcción. Otro punto importante de la norma es referida básicamente a lo que es requisito del lugar de trabajo. Esto es una parte muy importante, ¿por qué? Porque nos da básicamente un criterio, ¿cómo debemos nosotros actuar para poder llevar nuestras actividades sin ocasionar daños a los trabajadores ni causar también impactos al medio ambiente? Para ello, la norma nos dice que en el lugar de trabajo se deben reunir condiciones mínimas referidas a la seguridad y la salud y estas están, de alguna u otra manera, podemos apreciar en la lámina, que están divididas en 12 puntos. Entonces, el primer punto trata básicamente de la organización de las áreas de trabajo, el segundo punto, instalación de suministros de energía, el tercer punto tiene que ver con las instalaciones eléctricas, provisionales, el cuarto punto tiene que ver con los accesos y vías de circulación, el quinto punto tiene que ver con los tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y las zonas colindantes, el punto número 6 tiene que ver con las vías de evacuación, salidas, zonas seguras, el punto 7 tiene que ver con la señalización, el punto 8 tiene que ver con la iluminación, el punto 9 tiene que ver con la ventilación, el punto 10 tiene que ver básicamente con servicios de bienestar, el punto 11 con la prevención y extinción de incendios y finalmente el punto 12 tiene que ver con atención de emergencias en casos de accidentes. ¿Por qué es importante tener en cuenta básicamente estos 12 puntos? Porque de alguna u otra manera nosotros tenemos que hacer un control de la operación en temas de seguridad antes de poder de alguna u otra manera laborar. Por ejemplo, cuando nos referimos al punto 7.3, para poder citar un ejemplo, podríamos decir instalaciones eléctricas provisionales. ¿Qué nos dice ahí? Que por más que las instalaciones sean provisionales, nosotros debemos tener ciertos criterios de seguridad, como por ejemplo no utilizar llaves cuchillas ni tableros de madera, ¿ok? Debemos utilizar en reemplazo de ellos llaves termomagnéticas, tableros termomagnéticos, que estén conectados básicamente a un sistema que permita de foie a tierra. Entonces nos está hablando básicamente que ese estándar debemos cumplir. Además nos dice que la persona encargada de poder revisar estas instalaciones tiene que ser un electricista y para ello tiene que evidenciar las competencias en este tema. Otro punto importante referido básicamente a lo que dice la norma es en relación a los equipos de protección personal. Por ejemplo, la norma nos dice que toda persona o todo trabajador que ingrese a una obra de construcción debe de contar mínimo con cinco equipos. Como podemos apreciar en la lámina, tenemos por ejemplo la ropa de trabajo, el casco de seguridad, el calzado de seguridad, los protectores visuales y los guantes de seguridad. En la lámina mostramos que están resaltados con rojo. Y justamente por qué se ha resaltado con rojo, porque la norma nos dice que estos son los cinco equipos de protección individual que nosotros debemos contar para poder ingresar a la obra de construcción. Además, el empleador nos va a dar algunos equipos complementarios en la medida que estemos expuestos a un determinado riesgo. Por ejemplo, si estamos trabajando en una zona donde, por ejemplo, haya presencia de ruido por presencia de maquinaria pesada, entonces probablemente vamos a estar por encima de los 85 decibeles. En ese instante, el empleador nos entregará protectores auditivos. Si estamos trabajando en una zona donde hay exposición de elemento particulado, entonces nos entregará un protector de protección respiratoria. Si estamos trabajando en altura, nos entregará un arnés, nos entregará una línea o un conector de enganche para poder, de alguna u otra manera, hacer nuestras actividades en forma segura. Por lo que pueden ustedes apreciar, estos equipos son de cumplimiento obligatorio y todos los trabajadores tienen que cumplir para poder ingresar a una obra de construcción. El siguiente artículo tiene que ver con las protecciones colectivas. ¿Qué cosas son las protecciones colectivas? Podríamos decir que son elementos distellados para poder dar protección a más de un trabajador frente a una situación de riesgo. Por ejemplo, si, como vemos en la lámina, vemos trabajadores que están laburando en un techo. Estos trabajadores están expuestos a posibles caídas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el empleador? Podríamos implementar un medio que dé protección colectiva a esos dos o tres o cuatro trabajadores que pudiesen estar, básicamente, laburando en ese momento con riesgo a caída. Y, por lo tanto, lo que hemos visto implementado son barandas que están colocadas en forma, básicamente, bordeando todo el borde del posible riesgo de caída. Adicionalmente, los trabajadores están con sus arneses y están conectados a una línea de enganche. Por lo tanto, ahí, de alguna u otra manera, cumple la función de la protección colectiva. Otro punto importante de la norma es la siguiente lámina, que tiene que ver, básicamente, con el orden y la limpieza. Podríamos decir que el orden y la limpieza podría ser considerado como el primer estándar que debe tener cualquier empresa de construcción. Por ejemplo, todo proyecto de obra debe mostrar siempre un orden y limpieza. En la lámina podemos apreciar dos fotografías. La primera, por ejemplo, está relacionada a un desorden, donde tenemos acero, donde tenemos encofrado, que, en un caso que pidamos que los trabajadores evacúen por una situación de emergencia, no lo van a poder hacer, poniendo en riesgo su integridad física. En la segunda fotografía sí vemos un orden. Son varias áreas productivas donde se llevan a cabo procesos, pero, sin embargo, hay una zona que está identificada como una zona de circulación, por el cual, en un caso fortuito, que tengan que abandonar la obra, los trabajadores van a tener que, de alguna u otra manera, transitar por esas áreas. Además, hay algunas recomendaciones importantes que nos dice la norma en este punto, como, por ejemplo, revisar los clavos que a veces quedan en las maderas de los desencofrados, a veces no se eliminan las puntas, a veces no se recoge los materiales que, de alguna u otra manera, han sido un motivo de algún tipo de desmonte. Entonces, nos da ciertas recomendaciones en el cual nosotros debemos seguir para siempre mantener el orden y la limpieza, que podríamos decir, como vuelvo a repetir, que es el estándar que debemos nosotros seguir siempre. En la siguiente lámina vamos a ver la gestión de residuos, en el cual la norma G050 nos dice lo siguiente. En un lugar estratégico debemos ubicar una zona en el cual, previamente, se deben clasificar los residuos antes de sacarlo de la obra. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque, de alguna u otra manera, hay residuos que pueden impactar, no solamente en la salud de los trabajadores, sino pueden impactar en el medio ambiente. Así, por ejemplo, si vemos en la fotografía, en un lugar estratégico se ha colocado, básicamente, una parihuela, y encima de la parihuela se han colocado cilindros. Y como pueden ustedes apreciar, estos cilindros han sido pintados de diferentes colores y han sido rotulados para poder tener presente qué tipo de residuos nosotros vamos a vertir en esos cilindros. Y también tenemos una explicación en la parte de arriba, en el cual nos va a indicar con mayor precisión las indicaciones que debemos tener en cuenta para poder, de alguna u otra manera, vertir esos residuos. Por lo tanto, la norma nos dice que debemos actuar de esa forma, y en el caso de los residuos peligrosos, que en una obra normalmente pueden darse, como por ejemplo en los desmoldantes, o algún otro producto que puede ser tóxico, inmediatamente tendríamos que coordinar con digesa, que es el servicio autorizado para poder coordinar la sacada, básicamente, de ese residuo peligroso y poderlo llevar, básicamente, a un sector en el cual se puede vertir, básicamente, ese residuo. Ok, vamos ahora a ver el siguiente punto de la norma y se refiere, básicamente, a las herramientas manuales y los equipos portátiles. Una manera de poder garantizar que estas herramientas y estos equipos portátiles sean bien usados en el sector construcción, es hacer una revisión previa. ¿Qué significa hacer una revisión previa? Que debemos revisar, o sea, el área de seguridad y salud en el trabajo de la obra, tiene que hacer una revisión de todas aquellas herramientas manuales que el personal de operación va a ingresar a la obra. ¿Para qué? Para poder, de alguna u otra manera, hacer una clasificación previa y poder determinar qué herramientas están en buenas condiciones y qué herramientas están en malas condiciones. Y las herramientas que están en buenas condiciones, inmediatamente nosotros le vamos a colocar la cinta del mes. ¿Qué significa colocar una cinta del mes? Que, de acuerdo a lo que dice la norma G050, como podemos ver en la lámina, están por mes clasificados un tipo de color. En este caso, por ejemplo, estamos en este momento poniendo un ejemplo en la lámina, como ven en la fotografía, unos martillos y un serrucho con una hoja y tienen básicamente rotulado el color rojo. ¿Qué significa eso? Que probablemente cuando hicieron esa revisión están en el mes de marzo o en el mes de septiembre. Si ustedes se habrán dado cuenta, los seis primeros meses son colores diferentes y a partir del semestre, es decir, a partir de julio, se vuelven a repetir los colores. Es decir, el color de enero es igual al color de julio, el color de febrero es igual al color de agosto, el color de marzo es igual al color de septiembre, el color de abril es igual al color de octubre, el color de mayo es igual al color de noviembre y finalmente el de junio es igual al de diciembre. Entonces debemos actuar de esa forma. Además también nos indica la norma que todas las herramientas manuales y todos los equipos portátiles tienen que ser de marcas certificadas. Y debemos estar de acuerdo a un estándar que normalmente lo da Indecopy, de acuerdo a lo que dice la norma y a falta de ella podemos repasar o podemos tomar como referencia alguna norma internacional. En la siguiente diapositiva estamos mostrando en el caso del uso de los andamios. Los andamios son unas estructuras que son estructuras provisionales y que necesariamente se utilizan en la obra para hacer varios trabajos básicamente en diferentes niveles. Pero debemos tener algunas consideraciones, ¿no? Como por ejemplo, como podemos ver en la diapositiva, vemos que tienen diferentes tipos de tarjetas. Las tarjetas nos indican básicamente el tipo de, en ese momento, de forma que el andamio esté en condiciones de operatividad. Y para ello, por ejemplo, el color verde nos expresa que el andamio está operativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier trabajador que necesite el andamio puede hacer uso de ese equipo. En cambio, hay restricción con respecto al color amarillo y al color rojo. El color amarillo está en un proceso todavía de armado, no se puede utilizar. Y el color rojo todavía, digamos, se ha comenzado a armar. Entonces, ¿quiénes, de alguna u otra manera, pueden estar, digamos, dentro de esos espacios, de esos andamios que se están armando? Sencillamente, las personas que están encargadas de armar ese andamio. Además, también, la norma nos dice que debemos tener algunas consideraciones, digamos, en los trabajos, antes, durante y después, para poder garantizar que esas estructuras estén bien armadas y garantizar, sobre todo, que los trabajadores no puedan tener algún tipo de evento que conlleve algún tipo de incidente que se pueda transformar luego en un accidente de trabajo. ¿Ok? Vamos ahora a pasar a la siguiente unidad de competencia que tiene que ver con los peligros y los riesgos en la construcción. A ver, esta unidad es muy importante. En principio, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera nos va a indicar que en una obra de construcción hay peligros y hay riesgos asociados. Entonces, vamos a mostrar, por ejemplo, una pequeña definición para un poco enmarcarnos y poder definir qué cosa es un peligro. El peligro podemos definirlo como toda fuente, situación o acto con potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad. Entonces, en la lámina vemos, por ejemplo, la fuente. ¿Dónde la encontramos la fuente? La fuente normalmente la encontramos en las herramientas, en los equipos, ¿no? En los materiales. La situación es el entorno donde el trabajador se ve inmerso a trabajar y el acto es generado a veces por el trabajador. A veces genera un acto que no es el correcto y puede provocar algún tipo de peligro, ¿no? Que puede mermar básicamente en su integridad física o en su salud. Si nosotros comenzamos un poquito a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver algunos ejemplos de dónde está ubicado el peligro. Por ejemplo, en esta fotografía vemos que hay un grupo de trabajadores que están laburando debajo de una excavación. Sin embargo, ahí hay unas situaciones de peligro. Habíamos definido que el peligro es todo aquello, digamos, que puede ocasionar daño a las personas, ¿no? Y está presente en la fuente, en la situación o en el acto. Entonces, vamos a mostrar, por ejemplo, que dentro de ese entorno, por ejemplo, hay personas que están expuestos a básicamente una exposición solar. Habíamos hablado de las fuentes. Las fuentes no solamente están centradas a las herramientas, a los equipos, a los instrumentos que en ese momento puede tener el trabajador. También podemos situar algunas fuentes que son de tipo natural. Por ejemplo, los trabajadores en esta fotografía están trabajando al aire libre. Entonces, hay una fuente solar que, de alguna u otra manera, si no tomamos medidas preventivas, puede ocasionar daños a la piel. Por eso que uno de los puntos de obligación que tiene el empleador es básicamente entregarle a los trabajadores un bloqueador solar para que cada dos horas o tres horas se pueda aplicar y pueda con eso evitar que le puedan salir manchas, lunares, y estos finalmente se puedan transformar de repente en algunas situaciones que podrían perjudicar la salud del trabajador como algunos cánceres a la piel. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un peligro y ese peligro está dado por la exposición solar que los trabajadores están recibiendo en ese momento al momento de realizar esa labor productiva. Otro peligro vemos en el acero. Es decir, vemos atrás un conjunto de elementos de acero y que, de alguna u otra manera, representa peligro. ¿Por qué? Porque el trabajador puede impactarse con ese acero, puede ocasionarle cortes, puede ocasionarle una serie de riesgos. Entonces, un peligro latente también son las mallas de acero que vemos que están en el fondo. Después, otro peligro que vemos, digamos, en la lámina son las tablas. Miren, vemos tablas de madera. En muchos de los casos, aparentemente, en la fotografía vemos que ese espesor para el largo que, digamos, que cubre, sencillamente, no debería ser, de repente, una tabla de mayor espesor. ¿Ok? Vemos también la zanja, que es un peligro. ¿No? Estamos dentro del entorno, en el ambiente, podemos decir que la zanja también es un peligro. Podemos decir que también situamos los peligros en las personas porque vean, por ejemplo, esa persona que está agachada está haciendo un sobreesfuerzo, está haciendo una forma de girarse en una forma incorrecta. Entonces, ahí estamos presentes un peligro ergonómico. ¿Ok? Luego, vemos también las mangueras. Hay una manguera dentro de la zanja que representa también un peligro. ¿Ok? Vemos también los listones de madera que sirven básicamente para poder soportar la tabla. Entonces, como pueden ustedes apreciar en la vista, los peligros están en todos lados. Vamos a poner otro ejemplo donde está el peligro. En este caso, vemos algunos trabajadores que están laborando en un ambiente de trabajo y vamos a ver algunas situaciones de peligro que rápidamente las vamos a reconocer. Por ejemplo, vemos que el peligro está en todo el entorno, vemos personas que están expuestas a los trabajos de soldadura. Ahí, por ejemplo, hay una exposición producto básicamente del proceso de soldadura que puede generar riesgos hacia el trabajador como de repente algunas quemaduras. También hay un tema de exposición a los compañeros que en ese momento están cerca de la persona que está elaborando esa actividad. Después vemos, por ejemplo, otros peligros que están las herramientas. Vemos, por ejemplo, la lámina, herramientas como picos, como nivel de mano, también vemos una lámpa, vemos una escoba. Entonces, eso también representa peligro porque no está ubicado adecuadamente. Vemos también otro peligro, los cables, equipos portátiles que están regados en el piso, que cualquier trabajador que de repente camina rápidamente se puede tropezar y puede ocasionar básicamente un riesgo. Vemos otro peligro que es la postura incorrecta del trabajador. Vemos cómo de alguna u otra manera está agachado de una forma incorrecta haciendo trabajar básicamente a la parte de la columna. Eso puede ocasionar lumbalgias, puede ocasionar dolores en la parte lumbar. Vemos también otro tipo de peligro que son las personas que están en el entorno porque de acuerdo a lo que hemos visto en el estándar de la norma G050 lo que deberíamos ver básicamente es que debieran haber limitado el área de trabajo y no lo vemos en esa fotografía. Otro peligro es la regla de aluminio que está en el suelo. Vemos también un lavadero regado en el piso, cables que están de alguna u otra manera colocados en forma que no son las correctas. Y vamos a presentar una tercera fotografía en la cual también vamos a evidenciar algunos peligros que encontramos. Como vemos el peligro está en el entorno laboral. Igual, de igual manera que en la foto anterior los trabajadores están laborando en una exposición solar. Hay, en este caso, cajas de herramientas manuales que están regadas en un lado. Vemos también paneles, listones de madera, elementos que pueden conllevar algún tipo de riesgo. Vemos al trabajador por ejemplo en una posición que no es la correcta. Vemos estacas de acero, varillas. Vemos también el serrucho que está utilizando en ese momento con la hoja de sierra que no es la forma correcta de hacerlo. Vemos que no tiene guantes. Entonces, hay bastantes peligros que de alguna u otra manera estamos reconociendo en ese entorno laboral. ¿Y por qué es importante identificar los peligros? Porque si no lo hacemos directamente vamos a afectar al gema. ¿Y qué cosa es el gema? Vamos a afectar a la gente, vamos a afectar a los equipos, vamos a afectar a los materiales y vamos a afectar al medio ambiente. Tal y como podemos apreciar en la lámina que estamos mostrando. Muy bien, vamos a pasar a otro concepto que es el concepto de riesgo. A ver, el concepto de riesgo está relacionado íntimamente con el peligro. ¿Y qué cosa es el riesgo? Podríamos decir que es la probabilidad que el peligro se materialice. Y si el peligro se materialice va a ocasionar impactos en el gema. Es decir, ahí sí va a ocasionar probablemente accidentes en las personas, en la gente, en los equipos, en los materiales y en el ambiente. Vamos a ver en las fotografías que vamos a mostrar de hace un momento, mostramos los peligros. Ahora vamos a mostrar las mismas fotografías y vamos a ver que en el caso que no pudimos poner a buen recaudo el peligro, vamos a ver qué posibles daños se pudiesen haber generado con el posible riesgo que puede haber impactado básicamente en ese momento. En el caso de la fotografía primera, habíamos visto que unas personas estaban trabajando debajo de una sangre. ¿Qué pasa si a esas personas, por ejemplo, no identificábamos correctamente el peligro? Lo primero que hubiera podido suceder es que de repente la malla de acero de repente no estaba bien parada y como consecuencia esa malla podía caer encima de los trabajadores ocasionándole básicamente daño a su integridad física. Otro peligro es básicamente la caída o la rotura básicamente de la tabla de madera. ¿Ok? Otro peligro que podríamos ver es que las personas podrían haber caído a la zanja. Otro riesgo que podríamos identificar es el daño postural. ¿Qué significa la postura de ese trabajador? Ese trabajador está en una postura incorrecta. ¿Qué daño puede ocasionar? En la parte lumbar. Dolores en la parte de la columna y eso es lo que se conoce como lumbalgia. ¿Ok? Otro riesgo sería la rotura de la manguera. ¿Ok? Quiere decir que la manguera se rompe y puede ocasionar daño básicamente a el personal que está involucrado en esa actividad productiva. Y finalmente la rotura de los listones de madera que también básicamente es un riesgo que puede darse. ¿Ok? En esta vista podemos ver que hay riesgos de quemadura, hay riesgos de caída básicamente de herramientas, hay riesgos de posible caída de personas y ¿por qué se pueden caer las personas? Por lo que vemos básicamente un desorden en el área de trabajo. Como vemos cables que están de alguna u otra manera enregados en el suelo, eso puede caer, hacer que las personas se puedan enredar, se puedan caer. ¿Ok? También vemos caídas de personas que pueden estar en la parte de atrás, tropezones por la regla de aluminio, tropezones por el lavadero que está de alguna u otra manera también colocado en una posición que no es la correcta y caída de personas básicamente por cables que están regados también en el piso. como vemos ahí vemos en la fotografía estos riesgos que pueden impactar con la integridad básicamente de los trabajadores. Y finalmente vamos a mostrar en la última fotografía que es donde identificamos peligros, donde veíamos un trabajador que estaba habilitando, cortando básicamente alambre, ahí vamos a identificar riesgos como por ejemplo riesgos que tienen que ver con quemaduras, ¿no? Quemaduras producto básicamente del impacto de la radiación, cajas de herramientas que se pueden de alguna u otra manera caer y pueden generar también que los trabajadores que están circulando por esas zonas se puedan tropezar, ¿ok? Otro tipo de riesgos son las caídas de las personas, como ven ahí por ejemplo hay muchas personas en el cual de alguna u otra manera están dentro de ese desorden y pueden ocasionar las caídas de las personas. Otro son las incrustaciones con las estacas, miren, hay estacas que vemos en la fotografía y sencillamente hay algunas personas que se pueden tropezar, se pueden caer y se pueden introducir las estacas generando un daño irreversible a su integridad física, ¿ok? También vemos en la fotografía una persona que está agachada en una posición incorrecta, es decir, ahí vemos que está impactando directamente sobre una postura inadecuada generando posibles dolores en el músculo esquelético, es decir, posibles lumbalgias que se le pueda presentar. Luego tenemos también la posibilidad de un riesgo por básicamente uso de una herramienta en una forma que no es la correcta, puede haber corte de mano o parte de la mano por el mal uso del serrucho. Y finalmente, también corte de la mano con el alambre, porque de alguna otra manera vemos que el trabajador no tiene un medio de protección que ayude a mermar el posible contacto que tenga con el alambre y que le pueda producir el corte. Y finalmente, se puede golpear con ese larguero que vemos que está, digamos, colocado en una forma que no debería estar. ¿Ok? Muy bien. Esos básicamente son los riesgos que encontramos en esta vista. ¿Y por qué de alguna otra manera son importantes identificar el peligro y el riesgo asociado? Porque una de las labores que normalmente nosotros hacemos en obra y que funciona como un permiso de trabajo es el AST, que es el análisis de seguridad en el trabajo, en el cual, previo al inicio de cualquier actividad laboral, lo primero que se tiene que hacer es un planeamiento en la identificación de los peligros en el cual va a estar inmersos la cuadrilla que va a elaborar. ¿Y para qué tengo que identificar los peligros? Para poder de alguna otra manera relacionar el riesgo asociado y lo más importante establecer la medida de control como podemos ver básicamente en la lámina. ¿Y la medida de control de dónde la sacamos? Lo sacamos justamente del estándar que hemos repasado al inicio. Es decir, ahí nos dan las pautas qué debemos nosotros hacer para ponernos a buen recaudo. Este documento vuelvo a repetir funciona como un permiso de trabajo y es de carácter obligatorio llenarlo. ¿Quién lo debe llenar toda la cuadrilla que esté involucrada? Es decir, los operarios, los oficiales, los ayudantes que están trabajando tienen que estar firmados por el capataz, tienen que estar firmados por el prevencionista y para que esto de alguna otra manera los trabajadores ya puedan trabajar e ir a laborar tiene que estar firmado por el ingeniero responsable. Por lo tanto es un documento muy importante que debemos tener en cuenta antes del inicio de las labores. Bueno, esto ha sido todo en esta primera sesión y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. 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 Gracias.